Hola a todos, desde hace unos meses tengo este Samsung en mi habitación para trabajar sobre él y generar contenido interesante en este canal. Me lo regaló un familiar que ya no lo quería para nada porque se había comprado otro móvil nuevo. Así que obviamente yo me froté las manos porque se trata de un Samsung Galaxy S4 que tiene un chip Snapdragon 600, 2 GB de memoria RAM y la unidad que yo tengo está con una antigua versión de Android, concretamente la 4.4.2. Es decir, en cuanto a software está súper desfasado y eso hace que usarlo en pleno 2021 tenga limitaciones evidentes. Pero afortunadamente podemos mejorar brutalmente este teléfono y todo gracias a las custom ROMs. Es decir, modificaciones de Android que hacen desarrolladores externos a las marcas de teléfonos para traer mejora y actualizaciones a los dispositivos Android. El S4 que yo tengo es compatible oficialmente con Linea 8S, una ROM de Android muy limpia con muy buena fama y mucho desarrollo. Además, no solo eso, es compatible con Linea 8S basado en Android 11, algo que sinceramente me parece una pasada teniendo en cuenta que el S4 salió al mercado en 2013. Quizás en este momento alguno esté diciendo, oye, pero cambiar el software viejo de mi teléfono será algo muy complicado, ¿verdad? Pues no, no lo es. Aunque hay que tener en cuenta lo que os mencioné en otro vídeo de este canal que os pondré en la etiqueta de arriba a la derecha. Básicamente, os dije que los Samsung tienen una especie de detector electrónico para saber cuándo modificamos su software oficial y eso podría hacernos perder la garantía del dispositivo. Pero en un móvil del 2013 es algo que no me importa en absoluto porque no tengo garantía. En los teléfonos Samsung el proceso de instalación de ROMs es distinto al que os he explicado en este canal con los móviles Xiaomi. Normalmente se utiliza una herramienta que se llama Odin, es una aplicación de escritorio que se usa con nuestro ordenador Windows. En foros como HTC Mania o XDA tenéis los enlaces de descarga. Hay muchas versiones, pero yo concretamente he usado la 3.09. Para que la herramienta la podamos usar y esta se pueda comunicar con nuestro teléfono, tenemos que poner el dispositivo Samsung en modo download, que se hace pulsando el botón de encendido y el de volumen bajo de forma simultánea hasta que aparezca esta pantalla. Aquí daremos a volumen arriba para confirmar. Con esto ya lo tenemos listo. Ahora, con un cable USB, lo conectamos al PC. A mí con Windows 10 me lo ha detectado el programa Odin a la primera, pero hay veces que igual tenemos que instalar sus drivers. Ahora lo que necesitamos para meter fácilmente una ROM es poner un recovery personalizado, es decir, un software de recuperación modificado para que desde él se pueda instalar software de terceros ajeno a Samsung. Además, por supuesto, también se pueden instalar mods, hacer root, etcétera, etcétera. Para este móvil he escogido el famoso TWRP. Lo he descargado desde su web oficial en formato .tar porque es el que se necesita para instalarlo desde Odin. Una vez descargado ese fichero, volvemos a la herramienta Odin, quitamos la opción de auto-reboot y le damos al botón AP para buscar y seleccionar el fichero del TWRP descargado. A continuación le damos a Start, esperamos y ya está. Tenemos nuestro recovery puesto en el teléfono. Para entrar al recovery apagamos el dispositivo. Una vez que esté totalmente apagado, le damos al botón de volumen arriba y al de Power simultáneamente hasta que salga la pantalla inicial con unas letras azules arriba a la izquierda. En ese momento soltamos el botón de encendido y mantenemos el botón de volumen arriba durante un par de segundos pulsado. De este modo ya entraremos al recovery. Ahora es momento de instalar la nueva ROM. Para ello nos vamos a la web oficial de Linea 8S y bajamos la última versión para nuestro Samsung Galaxy S4. Será un fichero .zip. Este lo tenemos que meter en la memoria interna del móvil. Sin salir del recovery que acabamos de poner, lo podemos hacer. Vamos al apartado de Mount y allí escogemos la opción USB. Así nuestro ordenador lo detectará cuando lo enchufemos por el puerto USB. De tal modo que podemos copiar el fichero descargado. Una vez transferido el archivo, en este momento tenemos que limpiar el software que tiene el teléfono. Para ello vamos al apartado de Wipe y hacemos un factory reset. Después en el apartado avanzado limpiamos caché y Dalvik. Y ahora sí que sí, nos vamos al apartado de instalación y metemos Linea 8S. Al acabar ya tenemos sistema nuevo y actualizado. Pero si queremos usar las apps de Google, tenemos que descargar otro fichero .zip que contiene las apps básicas, es decir, Google Play. Ponemos la versión para ARM en la memoria interna, como hemos hecho antes, e instalamos directamente. Con esto ya tenemos el teléfono listo. Reiniciaremos y en la primera carga tardará un poco. Pero sorprendentemente, una vez seguido el asistente inicial, contaremos con Android 11 en nuestro viejo Samsung Galaxy S4. Obviamente su rendimiento no va a ser como el de un móvil actual, pero le hemos dado una segunda vida a un dispositivo retirado, que por ejemplo para una persona que quiera algo básico para llamar, consultar noticias o mandar algún WhatsApp, le sirve. Ahora es el momento de que vosotros en los comentarios participéis. Contadme cuál es el móvil Android más viejo que tenéis por casa, os voy a leer. Además, si queréis que en este canal siga subiendo contenido de forma regular, solo os pido dos cosas, un like y una suscripción. Todo ello es totalmente gratuito, no os cuesta nada. A ver si podemos llegar a los 25.000 suscriptores antes de que acabe septiembre. Nos vemos en el siguiente.